Nuestra afición y no tenía que defraudarla y bueno, lo importante es que anoté para el club, para el equipo, que sirvió para ganar y al final pues la gente se fue muy contenta. ¿Qué te parece el fútbol que ustedes han hecho? Muy bueno, la verdad que no me equivoqué en venir acá, es un gran fútbol, entonces solo queda adaptarnos un poquito más cada día, cada entrenamiento y yo sé que cada partido las cosas más bien mejoran. Carlos, ¿era el fútbol que esperabas de la otra? Sí, muchísimo, la verdad que era un sueño que se hizo realidad y muy contento porque se ganó y anoté y voy muy feliz. ¿Vieron lo que el profesor despidió? Sí, muchísimo, el profe fue muy contento, quedó muy contento con nuestro trabajo, sabía más de que iba a ser difícil el rival, ellos la verdad que son dignos rivales, pero nosotros hicimos un buen trabajo dentro de la cancha. Carlos, ¿con cuántas responsabilidades se toma este nuevo proyecto con la liga luego del paso exitoso que han tenido algunos hondureños acá en el fútbol? Sí, desde que decidí venir acá era un compromiso enorme, sabía que es un club grande en Centroamérica y entonces sabía del compromiso que tenía, los que han venido acá recientemente, Jerry hizo grandes cosas acá y entonces ese compromiso doble para mí, pero no me le rajo, la verdad que estoy acostumbrado a eso y ahí vamos por buen camino empezando, pero sabemos de que vamos a dar más. Siempre le preguntábamos a Jerry cómo iba a ser, tal vez es el primer contacto cuando venga a jugar con la selección hondureña, ¿usted ya se lo ha imaginado cuando venga contra José Ricardo? Sí, también, ya me lo imagino, la verdad que va a llegar ese momento, pero para eso tengo que trabajar fuerte aquí para poder estar en la selección hondureña. ¿Pero los cuánto vale el grupo, ganar con un punto donde se desvanece el río? Una alegría, la verdad que nos vamos muy contentos a casa, el grupo quedó muy satisfecho, pero la verdad que eso solo fue un partido, ya ganamos, ya lo disfrutamos, ahora ya solo pensar en el siguiente partido. Carlos, ¿qué es lo que pasa?